Cormacarena se unió en esta Navidad a través de los proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental Procedas con la ONG Guardianes de Cuenca para compartir un mensaje sobre recuperación en la fuente y acompañar a los habitantes del barrio Las Américas en la novena Navidad. Cormacarena con el apoyo de la Policía Ambiental está presentando una de sus estrategias de educación ambiental más exitosas que son los títeres sobre el tema de separación en la fuente de residuos sólidos. Entonces ese es el mensaje que hoy traemos a los niños de Guardianes de Cuenca y del barrio Las Américas. Con la asistencia de más de 100 niños del sector, Cormacarena llevó a cabo con satisfacción la actividad programada a través de la cual se dejó un legado ambiental a las futuras generaciones por medio del pequeño Amemín, las canecas Conchi y Anastasia y Rosendo, el recuperador de residuos sólidos. Cuatro de los protagonistas de la función que se realizó en el marco de la celebración de Navidades Ecológicas. Muy chévere nos enseñaron mucho sobre esto, lo de reciclamiento, reciclar, muchas cosas. El trabajo integral desarrollado por la Corporación y las ONG del Departamento del Meta permite la realización de proyectos significativos para el cuidado del medio ambiente, no solo en esta Navidad, sino en todas las épocas del año. Para que florezca, para que se lleve eso a las demás organizaciones juveniles y promuevan la limpieza, la cultura ciudadana en cada niño de pequeñitos. Ellos son más interesados, más entusiastas que los mismos adultos. Ellos son muy preocupados y como lo pudieron ver, ellos están entusiasmados en seguir adelante. Cormacarena continúa promoviendo y apoyando los procesos educativos en materia ambiental con el fin de sensibilizar a todos los meteles.